Así seguimos transmitiendo Cero Estrés Edición Offside desde la Feria Senso Usado que está teniendo un lugar en el estacionamiento principal central del shopping. Bien, hoy nosotros seguimos con K-Time, sí, porque lo prometido es deuda, ya volvimos de la pausa y tenemos, por supuesto, una ganadora, un ganador que envió su mensaje de voz, un valiente, una valiente. Asimismo, estuvimos revisando sus mensajes y ahora tenemos ya una ganadora. ¿Qué hacemos? Ahí tenés el mensaje, es la nota de voz. Sí, acá tengo la nota. La nota de voz y vamos a escucharle ahora. A ver. Vamos a escuchar. Es eso, corresponde, vale, si se lleva el premio. Esa es la música que pedimos. Me parece muy bien, entonces tenemos una ganadora, ¿podemos decir un nombre o se mantiene oculto el nombre? ¿Cómo hacemos? Sí, su nombre es Janine Scholes y ya se llevó el premio de hoy y puede pasar a buscar en el local de K-Food. Ok, el local de K-Food Play, no me llamó Raíz, cerquita de la radio, así que pueden pasar y retirar ya su premio. Y tenemos que compartir un tema que es el tema más votado durante la semana. Bueno, ustedes hicieron una encuesta también a través de sus redes. Así mismo, a través de las redes. Hoy estuvimos así, cabeza con cabeza más o menos, estuvimos entre las Shawwalls, estuvo hoy GOT7, estuvieron las Arojas también hoy a full. Pero el ganador de hoy, el premio de hoy es para las Agases con GOT7, que hoy vamos a escuchar Never Ever, que fue el tema más votado de hoy. Ok, Never Ever, ya lo podemos poner entonces nosotros de Estudios Never Ever de GOT7. GOT7, así mismo. Ok, eso es, se escribe G-O-T-7, así se lee GOT7. Así mismo, G-O-T-7. Ok, y ¿cómo podemos encontrar también en redes sociales? ¿Cómo los podemos seguir? ¿Cómo podemos conocer más? Ellos también tienen una fanbase acá en Paraguay y están también así, GOT7, lo pueden buscar, hay Facebook, Instagram, hay de todo un poco también. Ok, entonces para la gente también que quiera superarse y enterarse de más. Luli, mil gracias por venirte a esta casa, sabemos que te sacamos un poco de la zona. Sí, así mismo. Antes de irnos quisiera recordarle al público también que tenemos nuestra promo de Aloe Vera, que, sí, que está aquí, que comprando en cualquier supermercado, que tiene que ser Estoco Super 6, le saca una foto a su ticket y manda a nuestro WhatsApp, que es el 0981. ¿A qué? ¿A qué te quedaste? ¿0981? Tenemos acá a nuestra productora que nos va a pasar el número. Tenemos a nuestra productora externa, que me dice que también tenemos que mandar unos cuantos saludos, ¿verdad? ¿Tenemos pendientes saludos a alguien? Bueno, a ver, ahí está el número. 0981-279025. Ahí está nuestra productora, una brita producción de Marcelo Tinelli, ahí está todo. Ahí está, y que por favor también pueden participar no solamente por una heladera llena de jugos, sino que también participan por este CD de EXO-CVX versión Baekhyun, que las EXO-ELS van a estar celebrando unos cumpleaños en nuestro local de Keifer, Paraguay, este domingo, así que lo esperamos a partir a las 2 de la tarde. Tiene pinta que es caro eso. Sí, bastante, la verdad. Así que hay que aprovechar. Saluditos entonces para cerrar, ¿a quién le mandamos saludos? Ok, le mandamos saludos a Kerana, que hoy desde las 10 de la mañana ya estuvo tuiteando a full, también a Kami, a Ceci, a Alice, también a Soraya, que le estuvo mandando un saludo a todas las melodies del Paraguay, también Stacy, que le estuvo mandando un saludo justamente a las I Got Seven, que son las que ganaron hoy, y también a Abril Duarte, que mandó también un saludo a las Agaces, y también que estamos con las ARMY, que están votando por BTS en los Billboard. Ah, cierto, cierto, que van a estar en los Billboard Awards también, eso que fue noticia hace poco. Así que, Luli, mil gracias, nos vemos la semana que viene. Creo que ya es de estudio, ¿eh? Ya es de estudio y estamos con ustedes igual donde sea, ¿verdad?